Casa de la Cultura Casa de la Cultura, maestro Antonio Martínez Corno A finales del siglo XIX estuvo en ese lugar la casa del copropietario del emporio azucarero de la Mixteca, el español Juan Gómez. Después fue propiedad del señor cura Juan de Dios Flores y Rosendo, quien la heredó al sobrino Juan de Dios Flores y León, y esta a Juan de Dios Flores y López, el primero fue defensor de Guajuapan en la conflagración armada del 8 de enero de 1912 y presidente municipal hacia 1927. El 6 de febrero de 1982 se publicó en el periódico oficial del estado el decreto de expropiación del predio y se realizó la actual construcción de la Casa de la Cultura, misma que inició actividades en febrero de 1983. El 20 de mayo de 1996 fue municipalizada y el 29 de febrero de 2008, al cumplir su 25 aniversario, se le nombró Maestro Antonio Martínez Corno a la ilustre memoria del compilador del jarabe mixteco.